¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenos días, 14 de septiembre. Y sí, os traigo un escándalo, pero un gran escándalo. Cuando digo gran escándalo, es muy grande, muy grande. Os voy a poner, sobre el tema. Anoche, sabéis que Amador Moedano es colaborador, es amigo de un compañero de plataforma del canal Juanjo Blob. Y sabéis que muy a menudo, bueno, comparten directo y comparten, sí, bueno, para desmontar, para, bueno, hablar sobre el tema de la docuserie. Pero ojo, 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 ha salido el gordo. Cuando digo ha salido el gordo, ahora, ahora es cuando se está viendo la verdadera cara de Amador Moedano. Para mí esto es un escándalo tan mayúsculo, tan mayúsculo, que se deberían de replantear más de una persona, el tener a esta persona en un canal, en un canal de YouTube, con un micrófono delante, que lo pueda escuchar todo el mundo. De verdad. Y os lo digo muy seriamente. Para mí es de lo más grave que yo he escuchado. He escuchado muchas cosas en esta plataforma en YouTube, pero para mí es de lo más grave que yo he escuchado en YouTube. Quiero que lo escuchemos todos juntos. Esto fue anoche, alrededor de las dos horas y veintitantos minutos del directo del compañero, del canal Juanjo Blob. Y ojo, ojo, a las palabras de Amador Moedano. Ojo, os aviso, aquí hay un nuevo escándalo y esto no se puede permitir, no se debe permitir y espero, espero que mi compañero tome nota en el asunto y ponga las cosas claras, porque esto no le hace ningún favor a nadie. Ojo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Los fucsios, ¿quién son? Los fucsios son oficialmente... Está preguntando Amador, a nuestro compañero, que quién son los fucsios, ¿no? Y ahora nuestro compañero le va a contestar quién son los fucsios. Las personas que se quedan a Rocio Carrasco. Yo los veo como si fueran... Bueno, no me decían... Es decir, los fucsios, mi compañero ahí se queda corto, son los que apoyan, no los que creen, sino los que apoyan a Rocio Carrasco. Que está claro que si lo apoyan es porque se creerán a Rocio Carrasco. Esos son como se le llama a las personas que apoyan, ¿no? Los fucsios. Pero ojo, ¿eh? Ojo. ...clarificativo. Pero son cuatro. Son cuatro. Muy bien. Y desde a mi teléfono que me llamen a mí. A ver qué es lo que saben, qué experiencia tienen en la vida del lado de Rocio Carrasco. Que me llamen a mí. Si tienen cojones. Ojo. Que me llamen a mí si tienen cojones. Ahí ya poco a poco se va viendo ese Amador que yo tanto he comentado. Y es el Amador real. No el Amador que ahora, perdón, que ahora se está viendo por los medios de comunicación como muy suave, con muy buenas palabras, no. Este es el Amador. Este es el Amador que conocemos, los que llevamos trabajando tantísimos años en esta profesión. Este es el Amador. Pero ojo, ojo a lo que viene ahora, ¿eh? Ojo. En el fondo son remordimientos de ella porque no estuvo ahí. Rocio Carrasco está hundida y ella sí que tiene remordimientos porque no ha estado a la altura de sus padres. Los fusi es por fusilarlo, coño. ¡Ojo! 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 Mirad qué auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad. Pero ¿en qué país vivimos? ¿Cómo una persona puede decir eso públicamente? Cuando somos los primeros que queremos respeto, que somos los primeros que estamos pidiendo a todos los medios de comunicación que respeten. Y va este señor y no tiene otra cosa que decir, que son para fusilarlos. Por favor, esta persona no puede estar en ningún medio de comunicación. Y si está, tiene que estar controlado. Y saber lo que puede decir y lo que no puede decir. Esto es una auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad. ¿Hables de quién hables? Pero seguimos. Fusi. No digas eso, que luego... Bueno, según ellos son rosas. Pero bueno, no entres en ese juego. Son rosas. Son rosas. No saben ni el color de su movimiento. Rosas con pincho. Bueno, con pincho. Rosas con pincho, dice. Rosas con pinchos. Pero vamos. Aquí ya. Y gracias por ser como eres una vez más. Y por un directo tan bonito y emotivo. ¿Y cómo puede decir y gracias por un directo tan bonito y emotivo? Por favor, con la auténtica barbaridad que acaba de decir esta persona. Públicamente. ¿Cómo puede decir gracias por este directo tan bonito? Hombre, por favor. ¿Pero estamos locos aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Emotivo? ¿Emotivo con la auténtica barbaridad? ¿Que esto estamos hablando que era el lenguaje de hace 70 años? Por favor. Hombre, ya llega un momento. Yo no sé qué pensáis. Y no es una crítica ya realmente a ningún canal ni nada. No. Es una crítica directa, directa. Abrirle los micrófonos a una persona que no está preparada. No está preparada. Se está viendo ahora al auténtico amador. Son muchos minutos, son muchas horas. En el aire. En directo. Y ahí sale tu verdadera personalidad. Sale tu verdadero yo. ¿Y cómo se le puede? Es decir, no se le dice nada. Al revés, todo lo contrario. Se le dice que gracias por... Oye, por ser como eres, amador. Gracias por ser como eres. Gracias, hombre, por este directo tan emotivo y bonito. Pero ¿cómo va a ser un directo emotivo y bonito? Si en los últimos segundos del directo ha dicho que son para fusilarlos. Pero por favor, ¿en qué país vivimos? ¿Dónde vivimos? No nos damos cuenta del daño que están haciendo estas cosas a la sociedad. Estamos protestando, estamos pataleando por todas y tantas injusticias que se producen en los medios de comunicación diariamente, en unos más que en otros. Y ahora no tenemos otra cosa que hacer que aplaudir a este señor que parece que ha salido. Parece que ha salido de otra época. Pero aquí, ¿qué es lo que queremos? Que eso ya pasó. Que esa época ya pasó. Que eso ya pasó, amador. Que está claro. Y a mí personalmente, a mí personalmente, que lo he dicho públicamente. Oye, hasta me gusta que salga tu verdadero yo, amador. Claro que me gusta. Pero no por nada. Sino porque este es el que hemos conocido tantos y tantos y tantos compañeros en la calle. Sí, que hemos trabajado directamente. Con una hermana. Con una hermana tuya, sí. Con Rocío Jurado. Una gran persona. Una bellísima persona. Una persona noble. Una persona que siempre nos ayudaba. Pero tenía al lado al perrito. Al perrito de presa. Que eras tú. Y esas palabras. Eso no es nada. Para lo que nos has dedicado. A los que hemos estado trabajando en primera línea. Tantos y tantos y tantos años. Por un lado, me gusta que te destapes tú solo. Pero después, por otro lado, me da muchísima pena. Me da muchísima pena. Porque parece mentira. Que estamos viviendo en el año 2022. Parece mentira. Y parece mentira que no te pares los pies. Me da vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza. El escucharte diciendo eso. Y ahora no vale decir, no, es una expresión. Bueno, sí, todos son expresiones. Todos son expresiones. Pero cuidado con las expresiones. Que esto es de otra época. Querido Amador Moedano. Esto es de otra época. Dejémonos ya. De tantos fusilamientos. Y tantas barbaridades. Dejémonos ya. Por favor, Amador. A mí se me caería la cara de vergüenza. Y de verdad. Te mereces. Te mereces. Que ningún medio de comunicación te dé un micrófono. Con la auténtica barbaridad que acabas de decir. Y cuidado. Y que no te arrepientes. Ahora sí podrás arrepentirte cuando ya lo estamos haciendo público. Y estamos poniendo la lupa donde hay que ponerla. Pero a Amador Moedano. Ya. Ya. Y a mis compañeros. En este caso, al compañero. Yo no soy nadie para dar consejos. Pero no se puede permitir que en un canal. Que te ven miles de personas. En un canal que está abierto al mundo entero. Se escuchen. Estas palabras. No se puede permitir. Vivimos. En otros tiempos. Aquellos tiempos. Ya pasaron. Aquellos tiempos. Ya están enterrados. ¿Qué queremos? Que vuelvan. Por favor. Por favor. Hagamos un parón. Reflexionemos. Sí. Y miremos realmente si lo estamos haciendo bien. O si de verdad se nos está yendo de las manos. Si estamos quejándonos de tantas, de tantas mentiras, de tantos improperios, ¿a qué viene esto? Creo que le estamos haciendo un flaco favor. A la democracia. Le estamos haciendo un flaco favor. A la defensa de tantos y tantos meses. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios. Sí. Un beso muy grande. Gracias por ver el video.